pero bueno que pasa triplistas bienvenidos a van for three tu canal de nevea en español agarra tu bol de palomitas y no ya sabes rápidamente al microondas mientras yo te pongo la intro porque de verdad esto es espectacular como va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de van for three para eso has hecho clic claro que sí venga vámonos con un nuevo vídeo en el día de hoy feliz lunes a todos vamos a empezar la semana como se pueda como se pueda pero seguro que mejor con este vídeo de noticias en la nba con este vídeo espectacular lo que ha pasado en la nba madre mía lo que tenemos que contar lebrón loco donchich más loco aún cuidado con el mvp vamos a hablar de esto de oye donchich mvp segligo salisander nicolajokic vaya tres y luego también el partido de los warriors y carry contra buen van llama tenemos tantas cosas la clasificación la nca venga va pero antes esto que pedir que os suscribáis que os veáis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en youtube y cómo lo puedes hacer pues metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además por supuesto un buen like vamos ahí a darle a reventar al botón de me gusta me viene muy bien para seguir creciendo la verdad así que os lo agradezco muchísimo sin más última hora noticia nba como siempre me voy a la pantalla con la pequeñita y comenzamos comenzamos claro que sí hombre claro que sí que digo yo me voy a la pantalla pequeñita porque nos vamos a la box score de la jornada empezamos por ese 130 denver nuggs 101 de cleveland cavaliers por fin llevando dos derrotas consecutivas los nuggets en casa phoenix minnesota y ahora ganan a cleveland cavaliers y de paliza además convenciendo eva mobley se fue hasta los 23 puntos pero amigos míos hoy vamos a hablar de eso no de quién merece el mvp joe kids sé que el gus alexander o luca donchich y a ver el que en teoría va favorito durante toda la temporada y que en teoría lo va a ganar es rico la joe kids 26 puntos 18 rebotes y 16 asistencias toma sabes o sea esto es para empezar fuerte sabes en plan para oye es que donchich sí sí es que sí 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 ahora lo vemos lo que han hecho hoy y lo que están haciendo durante la temporada pero claro es que es que no se queda corto hoy tendemos a infravalorar no a nicolai o kids y es que madre mía 18 rebotes y 16 asistencias con 26 puntos tremendo venga 52 victorias ya para los nuggets vámonos con el 119 a 107 victoria en miami hit contra washington wizards vamos a debajo 22 puntos 10 rebotes jordan pool 22 puntos 8 asistencias 135 120 victoria de philadelphia 76ers en casa de toronto raptors kelly ubre junior ojo con kelly ubre que se va hasta los 32 puntos 7 rebotes 3 asistencias kirio linik 18 puntos 11 asistencias oye por cierto ahora hablando ya de philadelphia y entrando ya en los últimos 8 partidos a prox algunos equipos les quedan 7 otros 8 otros 9 pero vamos últimos partidos de temporada regular donde está joel en bit no es que no tengo ningún tipo de noticias lo siento yo os traería cosas pero no se sabe no se sabe nada de joel en bit si va a llegar la próxima semana no va a llegar la próxima semana la verdad es que estoy estoy rayado con eso le pegaré un ojo a ver qué sabemos por allí por ahí fila de fila a ver si os puedo traer algo en el día de mañana 118 a 130 victoria de los ángeles clippers contra charlotte hornets paul george 41 puntos 7 rebotes 4 asistencias miles bridges 33 puntos con 7 rebotes y 3 asistencias 116 a 104 victoria de los ángeles lakers en casa de brooklynets canto más 30 puntos y hay amigos míos luego hablamos de lebron porque os voy a traer todos los triples los nueve triples de lebron james en brooklyn 40 puntos 7 rebotes 5 asistencias y además un récord histórico que tiene que ver con michael jordan así que luego os lo cuento 117 113 victoria al final ahí in extremis para llegar a las 40 victorias ya golden state of warriors la temporada regular fue en casa de víctor guenban llama en casa de san antonio spurs carrie steven carrie se fue hasta los 33 puntos y 8 asistencias partidazo del chef gourmet víctor guenban llama alienígena wendy 32 puntos con 9 rebotes y 5 asistencias partidos disfrutón partido disfrutó en este warriors contra san antonio spurs 109 a 101 victoria de chicago bulls contra minnesota timberwolves cuidado aquí que bajan bajan del liderato de mar de rossan 27 puntos con 8 asistencias anthony eduars 22 puntos con 11 rebotes y 5 asistencias 125 107 vaya partidazo de dalas venían con 11 victorias seguidas los rockets y pim les ganan en su casa así porque si como convencen los mavericks además están quintos ya están quintos ya están pasando cada vez a más perseguidores cuidado luego vamos a ver la clasificación pero luca donchitz qué partido qué partido de luca bienvenidos a hogwarts donchitz 47 puntos 12 rebotes 7 asistencias de verdad triple tras triple tras triple este pack ahora para adentro está en un estado de forma está con la varita con la varita mágica lo de lugar donde se de verdad mira yo ya me empiezo a postular viendo sus números de temporada regular que son de locos me empiezo a postular subiendo posiciones de alas mavericks de que el luca donchitz es mi mvp es mi mvp para vosotros por encima de yokis por encima de seguidos alesander abajo en comentarios luego vamos a verlo vamos a echarle un vistazo porque vamos a ver los highlights de donchitz vamos a ver los highlights ahí la canasta ganadora de 6 en nueva york bueno venga vamos para allá no ya varios mil se faltan los 28 puntos pero ahí tenemos el partido de victoria de dallas mavericks que luego comentamos ocajoma citizander ganando en el clutch canasta en el último segundo de selguirius alesander 113 112 en el madison los knicks palman dos veces consecutivas por la mínima jaylen williams que partidazo de jaylen williams de verdad 33 puntos 8 asistencias jaylen branson ahí al final también en el clutch se la devolvió 6 30 puntos 7 asistencias tuvo el tiro también otra vez para ganar y lo falló dos derrotas consecutivas duras para new york knicks victoria importante para oklahoma citizander con selguirius alesander y la canasta ganadora que luego vemos y 106 127 victoria por fin de sacramento kings que venía en una yutayas bryce sensabu 22 puntos con 4 rebotes de arron fox 24 puntos con 6 rebotes y 12 asistencias bien es momento no es momento de irnos a las cositas que yo tengo preparadas en el día de hoy y bueno vamos a empezar vale vamos a empezar por el tiro vale del calentamiento de luca donchis a ver a ver vamos a ver si un partido empieza con tu jugador estrella vale si donchis en el calentamiento anotó esto ya era presagio era presagio de que iban a pasar grandes cosas está loco es que está loco está loco está loco está loco a van a que la habrá claro que sí bienvenidos a hogwarts bienvenidos a balas luca donchis es increíble si esto lo anota lo anota y se va a tapar está ahí riéndose con sus compañeros que no va a notar después en el partido cuando se va hasta los 47 puntos 12 rebotes 7 asistencias todo ello en 35 minutos números inéditos para este minutaje vamos a disfrutar minuto y medio yo os pongo aquí un poquito de los highlights de luca donchis y nos recostamos las palomitas que os he dicho antes ya las tenemos aquí no bueno jugando con jaylen green con van bliv con jabari que más da es que mira 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 cómo les duerme para luego hacerle ahí va ahí está el step back el maestro que es es este prince of persia te lo juro o sea es el maestro del tiempo o sea del tiempo de la velocidad de aquí lentito este back ping-pong truco ala de verdad es una locura yo de verdad con donchis todos los años todos los partidos alucino pero es que ya ha llegado un momento en el que ojo tenemos que estar hablando del mvp tenemos que estar hablando del mvp de luca donchis porque es que amigos míos las estadísticas de luca donchis esta temporada son amigos 34 puntos por partido con un 49 por ciento en tiros de campo con un 38 por ciento en triples pero atentos 9,1 rebotes y 9,8 asistencias o sea está haciendo un 34 9 10 34 9 10 con esos porcentajes 34 9 10 con esos porcentajes y si y si y si ya esto es mira esto ya es se ríen nuestras caras de verdad o sea es como como que atentos a la canasta que acaba de meter donchis acabándose el reloj de posesión no se le ocurre otra que bueno pues va a ser que se me han ocupado las opciones no tengo esta tengo esta bajo la chistera la tengo y la voy a soltar tal que así ahora vamos a ver una repetición que es que es es increíble y aquí está aquí está luquita donchis haciendo su magia increíble no lo siguiente es espectacular ojo volvemos a verla vale un poquito más de cerca para que podamos disfrutar la canasta del mago la canasta de luca donchis ahí está pues eso pues bienvenidos a hogwarts donde queréis estar en raven club o donde en griffindor sí sí pues después en griffindor o slytherin eh donde queráis que más da eh mira mira pim pa pues haffle pa toma ya es que es tremendo tú es que es tremendo es tremendo bien esto luca donchis y ahora me he encontrado varios tweets uno de adrián mercader que dice que todo lo que no sea luca donchis que gane el mvp me parecerá un error si incluso si se lo lleva yo kits no hemos visto nada igual en la historia de la liga y el único argumento es que darás va sexto ojo porque ahora ya va quinto eh que luego vemos la clasificación me da exactamente igual que los maps lleven siete victorias menos que denver es el mvp qué opinas tú de esto abajo en comentarios tengo otro de enrique garcía buenas ya sabéis que había perdido la fe pero después de esta semana santa vuelvo a creer luca puede ganar el mvp sí yo kitsch está ahí seis está cayendo un poco y estoy viendo formarse la narrativa luca y los maps tienen ocho partidos para conseguirlo creo que la narrativa se empieza a formar si luca y los maps siguen ganando partidos siguen escalando posiciones al final se acaban quintos cuartos cuidado eh cuidado con la narrativa de luca donchis y sigue a este nivel como mvp pero claro tendría que ganar a joe kitsch y sustenberg nuggets y bueno joe kitsch ya hemos visto lo que hizo ayer no ese 26 18 16 cosas como estas te la doy por aquí no pues te la doy por aquí madre de mi vida por favor madre de mi vida madre mía madre mía venga la gente que va con el joe kitsch mvp abajo en comentarios y un buen me gusta también eh venga también es también sirve también sirve eh pero y qué pasa con la gente que va con el seguimos alexander mvp que yo he ido con el seguimos alexander mvp un tiempecito durante esta temporada he ido bastante con seis ahora me he cambiado al barco de luca pero hey pues pues también un buen like porque anoche a falta de cuatro segundos eh seguimos alexander lo ganaba tal que así pam ala por encima de deus mac bright y dale nos llevamos una victoria en el madrid y como quien no quiere la cosa tío mira yo meto una canasta en el madrid así a la media vuelta a loco vibrayan y y gano el partido así y es como me quedo así pero que dice yo iba a celebrar eso como íbamos a celebrar si fuéramos nosotros no bueno pues este este está hecho de otra pasta seguir usa de esta hecho de otra pasta mvp o no abajo en comentarios son los tres los tres el top tres para seguro que van a quedar primero segundo y tercero no es el orden pero primero segundo y tercero tú que piensas abajo en comentarios ahora nos vamos con lebron james que no están en mvp ni en la carrera por el mvp pero que anoche pues se va hasta los nueve triples en un partidazo tremendo y 40 puntos porque ojo además igualaba a su máximo en triples en un partido nueve triples de lebron james además de 10 intentos sólo falle uno e igualaba a michael jordan como únicos jugadores de 39 años con múltiples partidos de más de 40 puntos bueno pues vamos a ver los nueve triples de lebron james no yo creo que estaría bien verlos no venga vamos ahí ahí va el primero de lebron ayer le entró el picor citó ayer le entró el picor citó está por encima de un 40% en triples es tremendo es tremenda la temporada en triples de lebron james pero nada le saltan encima da igual vaya recital en brooklyn del rey de lebron claro que sigue claro que sí y otro más venga que llueva venga y lloviendo triples en brooklyn venga a ver me lo tiro pues sí porque tengo la mano calentita otro más para lebron james llego me plantó y lo chufo así 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 es como se hace victoria de los ángeles lakers y ya este último bueno este último ya y ya venga me siento aquí con la grada y todo el último triple es una auténtica barbaridad no este triple que se fue hacia la izquierda y este hacia la derecha que más da de todos los colores lebron ayer en brooklyn victoria de los ángeles lakers que aprietan aprietan a phoenix sanz que ojo esta noche jugaban contra los pelicans si pierden los de que se estarían a medio partido medio partido bueno la coronita la corona que no falte de lebron james terminando el partido es saludando a la grada de brooklyn y haciendo el tracatra tracatra la corona para mí es maravilloso lebron james y vamos con más cositas porque lebron james al final del partido en rueda de prensa aquí está está lebron james pues nos ha dejado nos ha dejado de piedra o sea pero por qué le hacéis este tipo de preguntas a lebron no le hagáis este tipo de preguntas en plan rollo y cuando te vas a retirar no le hagáis esto porque nos duele porque nos va a clavar porque siempre va a soltar alguna cosa de estas ya son varias ya son varias veces no dice lebron no por mucho tiempo no voy a jugar otros 21 años eso te lo aseguro no sé cuándo se cerrará esa puerta pero no me queda mucho tiempo pero para qué le preguntáis estas cosas hombre por qué por qué no le preguntéis cuánto tiempo te queda vas a renovar no vas a renovar no mejor no saberlo ojo que no ven corazón que nos siente el chico no porque es que ya van varias esta temporada y la temporada pasada ya también ahí tal vez claro no me queda si ya sabemos que no le queda mucho tiempo pues pero es que ese mucho tiempo a lo mejor son tres años un año más cinco años más no sabemos es lebron james que más da que más da el tiempo que dure vamos a disfrutarlo verdad claro que sí madre mía estos sustos bueno el susto del que lleva el que lleva en el cuerpo la gente viendo a zack eddy no el monstruo de 2 20 que hace cosas con pardio bueno con pardio perdio 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 en la final for en la final for se han metido en la final for y lo imparable que es eddy y zack eddy o sea 40 puntos 16 rebotes una asistencia un tapón 13 de 21 en tiros de campo vamos a ver al monstruo que está empezando a ganar posiciones en el draft te digo está empezando a ganar posiciones en el draft el bueno el bueno de zack eddy y ahí estamos viendo alguna contracción es que está siendo monstruoso está dominando la pintura pero que a gusto es que mira es que fijaros pero si es que parece que juego no sé yo con el niño pequeño del parque te digo es que viene a ser prácticamente eso es alguna contracción así fácil fácil para zack eddy sí que es cierto que lo que peor se le da es la movilidad y cuando llega la nba a la cancha grande tenga que salir a defender al perímetro etcétera los switch no y que le ataquen los bases pequeños y tal por velocidad pues ahí va a sufrir un poco pero yo no sé si como titular en la nba tengo dudas pero un pívot de derrotación grande contundente buen finalizador tal hombre yo creo que zack eddy va a tener buena carrera en la nba repito no sé si como titular o no sé si como un pívot titular importante en un equipo o como estrella de la nba ahí ya tengo mis dudas pero un pívot resolutivo al menos de rotación con sus 20 25 minutos yo yo creo que sí yo creo que sí vamos a ver vamos a ver es de momento están subiendo muchas posiciones en el draft con estas actuaciones de estos días porque no es la primera y vamos a ver dónde acaba zack eddy vamos a ver dónde acaba zack eddy dicho esto bueno pues tenemos que terminar el vídeo aquí muchísimas gracias a todos ya sabéis instagram arroba adriela fiebre para cositas más personales entre tú y yo twitter x si eres más moderno arroba van for three y estamos en tiktok también en adri van for three con vídeos diarios de cortitos ahí de un minutito todos los días ahí en la plataforma de tiktok oye gracias a todos por vuestros me gustas por vuestros likes que sé que ya lo habéis dado si no pues oye pues ahora es buen momento meter un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse también es buen momento ahora después de haber visto el vídeo así que con esto ya sí que sí terminamos un besazo venga eh vamos allá que es lunes y cuesta lo sé pero nosotros lo sacamos somos fuertes hasta luego triplistas y cuesta lo sacamos y cuesta lo sacamos y cuesta lo sacamos y cuesta lo sacamos y cuesta lo sacamos